Música 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 ¡Venga, amigos! ¡Venga, amigos! ¡Somis Jordi! ¡Atención a la pasada! ¡Gol! ¡Al parez! ¡Venga! ¡Alerta! ¡Gol chírica! ¡Gol! ¡Sabor! 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 ¡Gol! ¡Sabor! ¡Venga! ¡Dred! ¡Venga! ¡Ajota y sin ganas! ¡Ajota! ¡Ven! ¡Vota, Mariano! ¡Venga! ¡Venga! Juan, David, Pedro. ¡Vale! ¡Vale, Quint! ¡Vale, Cristina, seguidén! ¡En Canet abu! ¡En Canet dos! ¡Vale! ¡Sant Cavalca! ¡Vale, de Junel! ¡En Canet dos col·locat! ¡Venga la pasada! ¡Falta! ¡Molt bé, dos, dos! ¡Ben patita, Cristina! ¡Vale! ¡Som-hi! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!